Buenas tardes, este es el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este sábado 19 de marzo. A partir del 21 al 25 de marzo, las personas de 18 a 39 años provenientes de 17 municipios del interior del estado estarán recibiendo su refuerzo contra el coronavirus. En esta nueva fase están incluidos los municipios de Canacín, Isamal, Mashcanú, Teco, Tixcocop, Acanqué, Yaxcabá, Ucu, Xixulú Pueblo, Chiquinzonot, Chocholá, Ixil, Mayapán, Canzacap, Citás, Calutmul y Chapap. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, a ser equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico como el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra la variable Omicron. Como se ha señalado, en la repertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy, tenemos 16 pacientes en hospitales públicos. 102.554 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es de 109.572. Hoy se detectaron cuatro nuevos contagios de coronavirus, uno en Mashcanú, Mérida, Ticul y Humán. De los 109.572 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 68.553 personas contagiadas de coronavirus, que viven 17.646 en la zona norte, 16.718 en la zona oriente, 6.510 en la zona centro, 10.934 en la zona sur, 16.745 en la zona poniente. En este parte médico, se reportan dos personas fallecidas, un hombre y una mujer de 65 y 72 años de edad. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. Una residía en Mérida y una en Tecal de Venegas. En total, son 6.915 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 87 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 16 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte de la secundaria. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este medio.